Hola Espero que se conecten ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oigan, pues el día de hoy estoy aquí Eso, veo que se empiezan a conectar Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Mi gente, los extrañaba Aunque me he estado conectando últimamente cada vez más frecuente Que si los mago en vivo, ayer que la bohemiada Hoy Que si este rollo del cuento Este Y bueno, el día de hoy Voy a Voy a, estoy aquí Este Eh, porque les tengo una lectura De un cuento Para Save with Stories De Save the Children Que es una iniciativa que ayuda a reducir el estrés Eh, y divertir De los 40 millones de niños y niñas Que se han quedado en casa En México Este Y también ayudar a A los que se encuentran en situaciones vulnerables Que no tienen ese Ese dinero para poder Eh, no sé Comer Entonces ahora sí que Que los Los apoyo a que hagan su Donación en Save the Children's Punto MX Diagonal Save with Stories Y pues bueno Este Para garantizar su alimentación Su aprendizaje Y su buen estado emocional Eh Sí, sí Se me ve el rollo Se me ve el rollo durísimo Me han dado súper desconectado La verdad Pero bueno Oigan Oigan el día de hoy estoy aquí Porque voy a leer un libro Muy padre Que se llama Ahí voy Les voy a decir Que se llama Renata Y el mar maravilla Es publicado por Discovery Kids Eh Publishing No, espérense Espérense Déjenme les digo bien Espérense Si no aquí Yo regándola como siempre Editorial Discovery Kids Y pues bueno ¿Qué les parece Que vamos a empezar Con este bonito Cuento Si tienes tú ahí A una persona en casa Una niña Un niño Que quisieran escuchar Esta historia Esta es la historia De Renata Y el mar maravilla ¡Uh! O sea Este live Es más que nada Para chavos Y para chavas Perfecto Renata Y el mar maravilla Y esto empieza Así Tan taran 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 Tan taran Ay Józumecha Staying full screen Espérate No quiere Ahí está El sol brilla Con fuerza Y los días Ahora son más largos El verano Se acerca Renata No entiende Por qué A los grandes Esa estación Del año Les gusta Tanto El protector Solar Es Cállate Espérate El protector Solar Es pegajoso Las sandalias Se salen Y la piscina Es Tan Profunda Vamos Vamos Renata Salta La parte baja Es para bebés Es fácil Entra ya Claro Ellos Porque son altos Ellos Porque son altos ¿No? Espérate A la hora A la hora Del baño Renata Aprovecha Sus muñecos Para ensayar Saltos Subacuáticos Intenta Sumergirlos Pero Vuelven A la superficie Wow Ellos Si saben Flotar Wow Este Soy yo Aparezco Cuando los niños Se sorprenden Y los llevo A vivir Grandes Aventuras ¿Sabías Que existe Un lugar Donde todos Pueden flotar? El mar Muerto En Oriente Medio En verdad Es un lago Muy Pero muy Salado Sus millones De toneladas Sus millones De toneladas De sal Y la densidad De sus aguas Impiden Que te hundas Por sus condiciones No hay Peces Ni especies Marinas Que puedan Vivir En él De ahí Su nombre Su barro Es negro Y muy bueno Para la piel Porque tiene Muchos minerales Que lugar Fascinante Si que lo es Renata Y existe De verdad Renata Ahora Que tuvo El valor Para saltar Renata Está lista Para volver A casa Y disfrutar Del verano El mar Muerto Fue sorprendente E inolvidable Para ella Y para alguien Más también Adivinen Para quién Fin Ay Que bonito Oigan Pues bueno Me encantó Haberles podido Leer este cuento Este Espero que lo hayan Disfrutado Tanto como yo Este Y ahí en su casa Lo hayan Podido Disfrutar Bien Y Y pues Que les digo Chavos A huevo Taller con lectura Taller de lectura Con Mau Oigan bueno Les mando Muchísimos besos Este Me encantó El cuento Y ahora Si que Unámonos A esta Iniciativa De Save With Stories De Save The Children's Pues ahora Si que Entretener A esos niños Que están En su casa Aburridos Sin nada Que hacer O ayudar También A la gente Que necesita De nuestro De Pues la verdad De gente Que puede donar De los recursos De varia gente Para asegurarnos De que tengan Alimentación Que tengan Alimentación Aprendizaje Y un buen Estado emocional Entonces ya saben En SaveTheChildrens.mx Save With Stories Diagonal Save With Stories Ahí pueden donar Y pues bueno Los quiero mucho Les mando Muchísimos besos Espero que hayan Disfrutado De este Bonito cuento Disfruten De su bonito Viernes Que ahora si Que ya no es lo mismo Antes un viernes Tenía más sabor Hoy todos los días Me saben a viernes A ti también Les mando Muchos besos Que estén muy bien Besos Bye 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 bye